Hola, buenas. Es Lucía con I Love Lucy Vlogs. En este canal vas a encontrar DIY, Motívate Conmigo, recorrido por las tiendas, videos de compra, ideas de decoraciones. También sígueme en mi cuenta de Instagram como Tifa Lucía. También recuérdense, si me están viendo por primera vez, de ayudarme con su suscripción, suscríbanse. Así me ayudan a mi canal, a este su canal, a que siga creciendo. A todos mis suscriptores, muchísimas gracias. Este es un pequeño video de la tienda, o bien sea, un recorrido por la tienda Michaels. Como ya podrán ver, Michaels está sacando su mercancía de Navidad. ¿Y ustedes están listos para la Navidad para decorar su casa, su apartamento, su arbolito, para pasarla bien entre la familia? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las casitas de Navidad, como podrán ver, aquí les presento, o bien sea, estas casitas que son muy lindas. Yo especialmente no decoro con ellas, pero hay algunas que les gusta decorar con estas casitas. ¡Gracias! También Michael tiene un 50% en las decoraciones de otoño. Si quieren comprar para decorar el año que viene, o si todavía no han decorado para la temporada de otoño, Michael tiene su mercancía de otoño a un 50% de descuento. ¡Gracias! ¡Gracias!